¿Qué es la transformación productiva? Colombia tiene que reconocer especialmente el gobierno y los industriales que toca hacer una política sectorial, que se necesita hacer realidad lo que se llama la transformación productiva, reconocer qué sectores tienen que morir en este proceso de globalización y qué nuevos sectores tienen que surgir. Es lo de la destrucción creativa de Schumpeter. Pero en el libro de por qué fracasan los países, claramente los autores, entre ellos Robinson, dicen que cuando hay círculos de poder muy cerrados, como es el caso de Colombia, no se puede aplicar este principio fundamental para que haya progreso, que es la destrucción creativa. O sea, que tienen que morir algunas industrias y tienen que surgir unas nuevas. Porque como tienen tanto poder, los dueños, las que deben morir, impiden eso. ¿Cuántas veces hemos refinanciado y financiado empresas que han mostrado que no tienen la capacidad para competir? Entonces, creo que es posible, pero no ha habido ni la decisión del Estado de tener políticas sectoriales, en este caso una política industrial clara, ni ha habido tampoco una actitud de los gremios, yo soy muy crítica de la ANDI, que mantiene claramente el estatus quo. Mire, la enfermedad holandesa, no, es un fenómeno que va más allá, depende también de lo que está pasando en el mundo, es decir, de la cantidad de dólares que hay en este momento en el mundo, del hecho de que lo que ha hecho crecer América Latina y en Colombia en particular, es un solo sector, el sector mineral energético, que precisamente por haber una desindustrialización, que dicen que América Latina tiene ese proceso, pero que Colombia es uno de los más seguros. Y también porque tenemos un sector al gobierno estancado hace mucho tiempo. Eso lleva a que se necesitaba que se ahorraran recursos del boom energético para hacer estos cambios en los sectores que realmente generan empleo, que realmente hacen mucho más viable la vida de los colombianos que necesitan los ingresos laborales. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Básicamente lo que ha sucedido es que estamos creciendo solamente por un sector, por unos precios internacionales, en un momento en donde hay muchos dólares, fuera de eso tenemos unas tasas de interés mucho más atractivas, así las bajan que las que tienen otros países. En Estados Unidos las tasas de interés están cerca de cero, obviamente eso atrae capitales especulativos, no hay control de capitales suficientemente fuerte, no hay el ambiente de prestabilización no liberante de poner controles. En fin, hay muchos factores, pero lo más grave es que no se ahorre y no se utilicen los excedentes de estos recursos que se generan en el sector que está jalonando la economía, ya no tanto como antes, para hacer los cambios en lo que serían realmente las bases de un crecimiento sostenible, de un crecimiento que genere empleo. Gracias. 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 Gracias.